Y estas son muchas horas de reuniones, discusiones, muchos debates y bueno, y llevarnos, tratar de entendernos entre nosotros y buscando recursos, todo con laburo y bueno, como ya te digo, perdiendo dos horas todos los martes reuniéndonos y viendo la forma de ir creciendo, que no es fácil, pero bueno, tenés que tener este golpe de suerte que tuvimos como para hacer cosas, porque si no es muy difícil, muy difícil, faltan mil cosas por hacer, pero bueno, todo de a poco y por ahí que nos ayuden estas cosas, uno puede haciendo, dejando cosas hechas en el club, que son las cosas más importantes que quedan para la institución. ¿Se hicieron o se van a hacer algunos bonos, puede ser? Sí, bueno, ahora que aprovecho que me hiciste la pregunta, sacamos un bono contribución para el tema de las luminarias de la cancha, para aportar algo más y tratar de juntar un poco más de dinero, para poder acelerar un poco más la obra, y bueno, tenemos un bono contribución de 500 pesos que vamos a sortear una moto, esa moto va a ser sorteada a fin de abril por la lotería nacional, si mal no recuerdo, pero bueno, estamos todo lo de la comisión directiva por ahí vendiendo y bueno, le pedimos a los simpatizantes que colaboren y es todo para beneficio del club. Con respecto a la asamblea, ¿va a haber reunión para la comisión? Sí, bueno, se renueva lo que es en el 2019, se renueva presidente, y bueno, está la asamblea ya programada para el 28 de marzo, y bueno, aprovecho también para convocar a todos los socios y todos los simpatizantes que se quieran arrimar, que se informen bien el horario, todavía no tenemos bien el horario, pero va a salir informado en algún periódico de Salto, y que bueno, invitamos a todos los socios que concurran, les pedimos por favor, porque por ahí es un club tan grande que necesitamos la concurrencia del socio, para que nos dé su opinión y también para poder lograr que participen en una comisión directiva, que estamos abiertos a todo, y que bueno, que los clubes necesitan de la gente, necesitan de la gente y obviamente del socio. ¡Gracias!